Bien, vamos a ver más información, ¿sabe qué ocurrió? Sentencian a veinticinco años al presidente Fujimori, este señor que pues tras cuatrocientas ochenta y cuatro días de proceso, el expresidente peruano fue hallado culpable por las matanzas en las que murieron veinticinco personas, ahí tenemos por ahí el video que ilustra en el momento en que Fujimori se encontraba ahí en el, pues en el juzgado y va usted durmiendo mientras se lo estaban sentenciando. Podría salir de prisión en el dos mil treinta y dos, un tribunal de la Corte Suprema de Perú condenó a veinticinco años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori por el delito de homicidio por las dos matanzas cometidas por un escuadrón de aniquilamiento y por el secuestro de un empresario y un periodista durante su gestión. Ojalá también aquí en México también juzgaran a muchos expresidentes que pues han sido y siguen siendo considerados prófugos, prófugos de la justicia.